¿Por qué marchamos al caos? 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 ¡Mentiras! 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 ¡Mera revolución! Y este ensayuno de nosotros, la lucha continuará Tornen malos tiempos, pero queda la esperanza Y ahora es el difícil camino de autogestión Cácero de la constitución, todas las ganas de cambiar Somos las que me alimentan, ¡Mera revolución! ¡Revolución! Te han cogido y te están ocupadas El castigo no suena esperar Que se ha vengan o ilegal, así te da igual Esta visión te ha restado Cosa joven y ramán, ¡cuállate allá! ¡A lo que hagas a llevar es pagar igual! ¡Legal! ¡Legal! ¡Mera revolución! ¡Legal! 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 No le gusta como piensas No te dejarán beber En este sistema no hay sitio para ti ¡Para ti! Con sus leyes te quieren asustar Con sus leyes te quieren machacar ¡Que sea legal! ¡Que sea ilegal! Somos las que hay corrupción Guerrillos van a arreglar ¡Es tu vida en que va a cambiar! La rica forma de acabar Con tu rebeldía te tendremos que matar ¡Que sea legal o ilegal no le da igual! ¡Gal! 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 ¡Fordina Molruce! ¡Extra en norte! ¡Es punto de caja! ¡ Impossible! ¡Aluna a expresas! ¡Son los hombres! ¡Hasta en hombres! ¡No son las luces! ¡Extra en norte! ¡Sõ Hongruce! ¡ Macron! ¡iful. ¡Aluna a expresas! ¡Son los nombre! ¡I! La carvidería es deliciosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a recastrar! ¡Vamos! ¡El de amor que yo soy! ¡Vamos! ¡La muerte del rock and roll! Te has metido una bandera que creyó en su rebelión Te he echado de una cultura que sobró en el rock and roll Y no te das cuenta de la que se tiene manajado Comerciando en tu cultura a ti te tienes controlado ¡La muerte del rock and roll! ¡La muerte del rock and roll! ¡Vamos! 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 ¡La muerte del rock and roll! ¡Vamos! ¡Y bien muerto que está! ¡Ven! La sociedad moderna no resuelve todo el problema La libertad sigue siendo algo real Las religiones y la política Las correctas de violencia La justicia está rendida Al poder, al ser vos Es como toda vuestra ley ¡Vuestra ley! El miedo sigue siendo algo al rastón Se mueve a callar el que diga la verdad El paso es la fe y la tierra suena tía ¡Elegitimos por las males! La justicia está rendida Al poder, al ser vos Las casas de rebosan, la heroína rosa La policía vecina, esta es su democracia ¡Deja de rebosan, la heroína rosa! La policía vecina, esta es su democracia La policía vecina, esta es la castigada Este sistema no se cuestiona Revoluciona esto abajo con los dos Este revismo, cerrando al Estado La justicia está rendida Al poder, al ser vos ¡Deja de rebosan, la heroína rosa! ¡Deja de rebosan, la heroína rosa! Todo loco es una esclaveta En las casas abandonadas La policía vecina, arriba, su rombo Y la más parte de magia Una casa ocupada Es una casa casada Cuando haya un desalojo Aparece el monte de roja El hecho está en hacerlo Todo loco es una esclaveta Todo loco es una esclaveta Todo loco es una esclaveta Una casa ocupada Es una casa encantada Cuando haya un desalojo Aparece el monte de roja ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!